Aquí estamos en la casita, la mejor casita decorada de El Salvador con el mayor esfuerzo. Aquí ustedes puedan ver, bueno, tuvo el accidente de un vehículo, pero se está reconstruyendo. Aquí está lo que se deformó, está quedando bonita, este es el interior, se le están cambiando las paredes. Y ahí está el piso, bonito, y aquí está como va quedando, para forrarlo siempre con la mejor decoración que tenía mi abuelita aquí, quedó súper, ustedes puedan ver. Ahí tiene ya recolectadas las botellas con las que lo había decorado, súper, súper bonito, está quedando bonito, se está construyendo de regreso. Está el resto, parte de afuera, está el nombre para que ustedes vean, la casita encantada, el piso súper bonito. Así se va forrando, ya con la lámina para que quede bonito. Es la casita más linda de El Salvador para nosotros, que aquí está bonita con su hija, aconsejándola siempre. Y cada vez que ustedes pasen del aeropuerto, pueden detenerse y ayudarle a esta señora, como se lo está haciendo de parte del ministerio, y poder ayudarle económicamente. Ella necesita, es de bajos recursos, y siempre que ustedes puedan verla en el internet, ustedes saben que la estamos siguiendo ahí, pueden ayudarle porque este esfuerzo se tiene que valorar. Este es el piso, puras charcolatas, tapaderas de soda. Ahí están los restos de que un carro le golpeó la casita. Aquí está, para que ustedes vean la entrada. Este es un video para que ustedes lo puedan disfrutar. Y hacerle el llamado siempre, siempre, que pasen en la carretera del aeropuerto a San Miguel o para la Unión. Deténgase un momento y ayudemos a mamita para que ella pueda sostener a su hija. ¿Algún saludo para los hermanos en el exterior, mamita? Saludos para todos los estadounidenses que nos están invitando, de parte de mi mamá, porque ella está un poquito más de su favor, y ya no se va a marcar. Pero les pedimos de favor que cuando fallen, detengan, y aquí está la misma carita de botella. Con esfuerzo, por ahí va, y nos ayudan a todas las personas colaboradoras que nos vamos para ayudar. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Ahí vamos a estar, siempre que puedan, ayudemos, porque es una madre salvadoreña, y alguien especial, súper, súper inteligente, porque ustedes pueden ver, vean este piso, ustedes pueden tener mejor oportunidad, pero no ese entusiasmo que se tiene. Los despedimos con este video, y para que ustedes vean, aquí está el nombre, La Casita Encantada. Y están, esta parte de atrás, aquí está el resto, miren que bonito. Bendiciones a ustedes, cuídense, que Dios los bendiga.